Dice don José de Colombia, ¿se puede exhortar al pastor? Pastor Alejandro, usted deja que lo exhorte en su iglesia. Yo creo que con sabiduría, con respeto, con misericordia, se puede exhortar a un pastor para que mejore, para que mejore en diferentes áreas de su vida, que los pastores no lo sabemos absolutamente todo, estamos aprendiendo constantemente, si hay errores y hay falencias que nosotros a veces no somos conscientes, pero que desde afuera sí se pueden ver. Hay un sistema, por así decirlo, un proceso que está en las escrituras, que Juan Carlos si quiere, por ahí creo que lo va a sacar. Dice que cuando vas a reprender al anciano... Lo vas con sabiduría. Ah, primero a Timoteo. Exacto. Pero ya no sería exhortar por un... Bueno, pero podríamos utilizar ese principio que está ahí. ¿Cómo define exhortar? Porque también hay gente que casi que llamara la atención a alguien por alguna cosa. Ahora, exhortar, tener la autoridad para exhortar a una persona, no sé si es que hay que tener rango diferente o simplemente llamar la palabra por la palabra. El versículo que decía, para terminar con el pastor Alejandro, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre. Es que la palabra exhortar tiene una gama, digamos, de sentidos, desde corregir, animar, desafiar, motivar. Hacer ver, puede ser. Sí, eso sería... Sí, un consejo puede ser también. Aconsejar, ¿verdad? Yo creo que el pastor debe, en todas esas áreas puede ser exhortado, ¿verdad? Que le hagamos caso es otra cosa. Pero, ¿por qué? Porque tampoco va a ser verdad que porque usted me... Créame que lo he intentado, créame que lo he intentado. O sea, exhortar es que yo estoy dispuesto a escuchar lo que me quieran decir, lo oigo de buena gana y lo reviso, porque pudiera ser que usted crea que es así y de verdad no es como usted dice. Pero yo sí creo que los pastores debemos estar abiertos a ser exhortados. Escuchar, claro. A escuchar, a oír, a aprender, a cambiar. Toffler decía que el analfabeto era el que no era capaz de aprender, desaprender y volver a aprender. Y creo que es verdad. O sea, nosotros tenemos que estar... Hay cosas que yo he cambiado, ¿verdad? Desde que conozco a este grupo, ¿verdad? De la comisión que usted va a ver otro día. Yo he aprendido con ellos algunas cosas, ¿verdad? Con otras, le doy gracias a Dios que no... Que no lo han aprendido. Yo creo que... Pero es un proceso. Y yo creo que tengo que estar abierto a que me... Así como la iglesia tiene que tener un espíritu enseñable, los pastores también tenemos que tener un espíritu enseñable. Enseñable. Y tenemos que estar dispuestos a aprender. El crecimiento nunca para. Estoy con él. Pero yo sí creo... Yo creo, después de muchos años de estar en la iglesia, ¿verdad? Hay pastores a los que se les puede exhortar y hay pastores a los que no se les puede exhortar. Entonces... ¿A dónde está el no? ¿Ah? No se les puede. Que a ellos no les gusta, como personas. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero todos... Hay pastores a los que... A veces se puede que lo acepten, es otra cosa. No, pero hay pastores que mejor ni decirle nada. No, pero... No se le diga nada. Pero es porque ellos lo dicen, no porque la Biblia lo diga. No, no porque la Biblia lo diga, correcto. Sí, yo creo que todos podemos ser... Es más, hay un nivel mayor. ¿Cómo? Hay miembros en la iglesia... Acusarlos y juzgarlos. Hay miembros en la iglesia que se les puede exhortar y hay otros miembros en la iglesia que no se les puede exhortar. Hay... Bueno, tal vez diciendo no se puede... No, tal vez el término que estás utilizando no se puede... No, que no aceptan la exhortación, tal vez sería... Semántica. Doña Elsa, también de Venezuela, pregunta al pastor Alejandro. Bíblicamente, ¿la mujer puede pastorear? No podemos cambiar de pregunta. Como esos programas. Loreta, oiga, no quiere responder. Bueno, para empezar hay dos criterios, ¿verdad? Radicales. Uno que dice que absolutamente no. Otro que dice que sí, debido a que la prohibición estaba dentro de un contexto de la época. ¿Verdad? Por lo menos en mi congregación, en la congregación de nosotros, las mujeres pueden enseñar. No hay una pastora que esté por encima de todos los demás. Si no, yo soy el pastor, pero mi esposa parece que es pastora. Entonces sí está por encima de todos los demás. Bueno, sí, sí, bueno, y de mí, perdón, 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 Flora. Esto está grabado que... Este, pero... Oiga, pastora Alejandro, si usted no está, como en este caso, si ella hubiera estado en Costa Rica, usted está aquí, quien es la líder principal, no es ella, por ser su esposa, digamos, en el contexto ese, de suyo, de su iglesia. Aunque él está aquí, bueno... Sí, yo diría que sí, ella administra muchas de las cosas, no desde el punto de vista pastoral, pero sí desde el punto de vista administrativo, ejerce una gran labor, es ingeniera industrial, entonces tiene las cosas operando ahí en línea, pero por lo menos nosotros creemos que no hay ningún problema. Pero si ella está pastoral, no sé, pues también ustedes lo definieron así, pero si ella es teológicamente, está preparada. Bueno, no hay pastoral, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bíblicamente es donde, creo que hay... Bueno, como le dije, hay dos posiciones, y posiblemente hayan otras, pero radicalmente hay dos, y nosotros estamos ubicados del lado de que una mujer sí puede hacerlo. Pastor Juan Carlos, me gustaría escucharte. Bueno, yo siempre he creído en que la segunda parte que decía el pastor Alejandro, obviamente si usted preguntara, ¿en la Biblia hay pastoras? No, no hay pastoras en la Biblia, o sea, era imposible en ese primer siglo que hubiera una mujer al frente de un grupo, porque no lo hubiera admitido el sistema, la sociedad, todo estaba en contra de que eso se diera. Pero creo que... Era ilegal, era ilegal. Era inmoral, ilegal, era como cuando le pasó a Jerjes, ¿verdad? Bueno, el de Esther, ¿verdad? Que la esposa lo mandó a llamar Abasti, Azuero, ¿verdad? En la Biblia se llama Azuero. Manda a llamar a Abasti, Abasti se resiste, ¿verdad? No quiso ir. Entonces hicieron una ley para que ninguna mujer se le ocurriera hacer lo mismo, ¿verdad? La sociedad esa era una sociedad diferente a la nuestra. Ah, Débora, ¿cómo la definirías? Débora es una excepción, ¿verdad? Una profetisa. Hulda es una profetisa excepcional. María llevando a las mujeres de Israel. ¿Jueces hubo, Hugo? ¿Jueces? Débora. ¿Jueces? No es el tipo, me refiero, no es el tipo, no podemos ver como un tipo de pastor. No, es que era como un caudillo que se levantaba para hacer una misión. Con una función específica. Y dejarlos libres, digamos, cinco años, siete años, ocho años. No tenían un liderazgo y un... Yo digo que a pesar del contexto social hubieron mujeres que se rebelaron y ejercían ese liderazgo. Y ellos llegaban a buscarla para preguntarle consejo. Sí, por eso, ellos llegaban a buscarla para preguntarle consejo. Bíblicamente hablando, no había sacerdotisas en Israel, obviamente, ¿verdad? Solo eran varones. Es más, no podían ser de ninguna otra tribu. Profetiza si había. Solo de una tribu podían ser y solo de un clan de los tres que tenían esa tribu. O sea, usted podía ser levita, pero si no era de los cuatitas, no podía ser sacerdote. Entonces, tampoco era que era abierto para todos. Entonces, yo sí creo que Dios estableció ciertas reglas. Son las que están en el siglo I en el Imperio Greco-Romano. Yo siempre doy aquí el ejemplo de que la democracia griega, de la que tanto se habla, era democracia de hombres, nada más. Las mujeres no eran ciudadanas. Entonces, imagínense, el mundo antiguo no aceptaba a la mujer igual que al hombre. Y eso, yo sé que suena raro hoy, ¿verdad? Pero era una realidad social. Esa era la realidad. ¿Y el Evangelio qué viene a hacer con eso? El Evangelio viene a cambiar todo eso, ¿verdad? Porque le da la oportunidad de estudiar a la mujer. Dice que ya no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay... Los rovinos decían que era mejor quemar la ley que enseñárselo a una mujer. ¿Verdad? Ellos despreciaban. Oiga, blanca. Usted, usted que ha estado por ahí, los ultra-autoros no aceptan contacto con una mujer que no sea su esposa, ¿verdad? Y en la puerta cerrada. Y hasta la fecha. Uno lo ve caminando en Israel así, así, viendo para abajo para no contaminarse con lo que está alrededor. Sí, sí. Porque contaminan, según ellos, ¿verdad? Sí, claro. Pero esa es la forma de pensar de ellos. Yo sí creo que hoy en día Dios levanta, porque es el que llama. Y puede llamar mujeres a pastorear. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero sí tendría problema en que alguien quiera hacerlo igualitario, ¿verdad? 50% hombres, 50% mujeres. Así no funciona el reino. ¿Qué es como normativa? No, ya el señor llama a cuantos quiera, ¿verdad? Hay lugares donde... Bueno, ahora que hablamos de las iglesias cristianas, ¿cuántos años la gran mayoría de gente, 70% según estadísticas, son mujeres, ¿verdad? Así que no podemos establecer reglas. Pero yo sí creo que una mujer puede pastorear si tiene llamado a Dios. Si no lo tiene, aunque la asociación esté de acuerdo, aunque la nombre pastora, si Dios no la llamó, no es pastora. Ahí se verá con el tiempo el respaldo que Dios le da. Sí, pero tomar... A mí, digamos, lo que me preocupa es que si tomamos el concepto de que no es bíblico o no es Nuevo Testamentario, ahí sí... No, es que eso, qué sé yo, eso no está en el Nuevo Testamento, por eso las mujeres no pueden. Pero hagamos la pregunta distinta, ¿la esclavitud es bíblica? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, por eso. Pero, ¿usted diría que hoy en día deben de haber esclavos? No, ¿verdad? Pues yo creo que la misma Biblia tiene la semilla de la enseñanza de que eso nunca fue lo mejor que Dios. O sea, la esclavitud no es bíblica, ¿había esclavitud en tiempos de la Biblia? Sí, porque no es bíblica. No te pregunta que si algo es bíblico es que exista en la Biblia, ¿verdad? O que si lo permite la Biblia. Habrá todos los esclavos, ¿verdad? ¿Lo permite la esclavitud? ¿La esclavitud la permite? No, la regula, no la permite, la regula. Yo lo que creo es que la Biblia agarra una realidad social de la época, Dios, y la regula para que no se salga de los límites de la justicia, de los rectos. La bigamia es también bíblica, el concubinato es bíblico. Sí, pero es que una cosa es permitir, es poderle autorizar a usted que vaya y lo haga, pero lo que la Biblia hace es que regula esa relación entre... La Biblia no, lo que me parece a mí es que la Biblia no quiere que quebrantemos la ley de los hombres. La Biblia nos manda a obedecer... Por eso, hay una realidad social a Dios. Bueno, pero cuando se separaban en el Antiguo Testamento, no. Sí, pero si podemos, si en aquel tiempo un hombre podía ser dueño de una familia o de esclavos, ¿verdad? Si un hombre lo permitía la ley, la Biblia le dice a los esclavos, obedezcan a sus amos con temor y temblor. Lo dice la Biblia, el Nuevo Testamento. Claro, porque si no les iba muy mal. ¿Está Dios a favor de la esclavitud? Por supuesto que no, él no se hizo libres. No, pero está cuidando la relación para que sea lo más justa posible. ¿Está Dios entonces en contra de que si un esclavo se convertía al Señor, se escapara de su amo? Tampoco. No, porque socialmente no iba a poder tener... Legalmente iba a tener problemas, lo podían matar, le podían, no sé... La historia de Filimón, el libro se escribe para eso. Entonces, este... Sí, pero yo creo que es importante... Ni las flores de Colombia, ¿puedo tener dos esposas como Jacob? Yo creo que lo importante es... Dos esposas y dos concubinas. Lo importante tal vez es no confundir la palabra permitir con regular. Y lo que la Biblia hace es que regula, ordena esos procesos o esas relaciones sociales que ahí estaban para que fueran más justas. No se las permite o las tolera, digamos. Sí, sí, o sea... ¿Las tolera, para decir algo? Sí, no es que las... No las promueve. No las promueve. Exacto, no las promueve. Las... Eran una realidad de la sociedad y que va a ser el... No había forma de negar. Yo diría que no es la voluntad de Dios que haya esclavos hoy en día. Y hoy menos. Igual diría que aunque no hayan esclavos, no hayan pastoras en el Nuevo Testamento, en el siglo I, yo sí podría decir que yo creo que sí es la voluntad de Dios de que haya pastoras hoy, me parece bien. Tampoco hay en el Nuevo Testamento, a los que quieren usar ese argumento, hay construcción de templos, por favor no los hagan, ni hay uso de instrumentos, por favor no los usen en las iglesias. Claro. Y si vamos a ese argumento. Si vamos a ese argumento. Correcto. Hey, quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.